¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Qué eres? ¡Esa burra! Bueno, un éxito. ¡Qué genial! ¡Venga, mierda! ¡Coño, coño! ¡Oh, oh! No fue tan rápido como la última vez. Intentémoslo de nuevo, ¿ok? Bienvenidos a Mario Paint. Hoy vamos a pintar toda la casa. Primero, comenzaremos haciendo un cuadrado. Luego, haremos un triángulo pequeño en la casa. Damos unas pinceladas más y ¡voilà! ¡Tachán! ¡Terminamos! Okidoki. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Hola, oficiales! ¿Tienes licencia para manejar eso? ¿Y cuándo empieza lo divertido? ¡Ey, yo, junto! 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 ¡No puedes hacer eso! ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Debes esperar tu turno! ¡Son las reglas! Hace poco escribí un artículo sobre por qué odio los videojuegos y es porque se basan en fantasías masculinas asquerosas. ¡Hola! ¿Quieres comprar una estrella? ¡No, me las llevaré gratis! ¡Nunca me atraparás con vida! ¡Nunca me atraparás con vida! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Hola, jovencito! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí vamos! ¡Aquí estoy! ¿Quién c***o eres? ¡Let's go! ¡Eh, muchachos! ¿Te escucharon resfálago? ¡Ok, señor! ¿Tienes fiebre o escalofríos? Tengo cáncer de pulmón. ¡Pero tienes fiebre o escalofríos! ¡Os fiebre o escalofríos! ¡Qué detrás de la escena! ¡He chegou! ¡Isabto! ¡Hiel! ¡Cu efecto de... ¡Sog amazingly! ¡Aquí! ¡Tenemos que hacer que la saga Mario Kart vuelva a ser emocionante! ¡Esoд! ¿Qué hacemos? Ah, ¿y si ponemos dos personajes en un solo carro? ¡Eres un maldito genio! Mario Pinball Land ¡Jaja! ¡Le copiaron a FNF! ¡Cierra la p*** boca! ¡Mario! ¡Todos quieren jugar al béisbol! ¡Deberías jugar! ¡Adiós! ¡Está fuera del campo! ¡Ya! ¡Iremos al pasado! ¡Mario! ¡Ah, carajo! ¡Soy una chica gamer! ¡Ese mamagüevo me robó el pastel! ¡Estamos condenados! ¡No es cierto! ¡Todavía tenemos a Mario! ¡Seguro está viniendo aquí para ayudarnos! ¡Mario terminará esta colección de trofeos en poco tiempo! ¡Mario terminará esta colección de trofeos en poco tiempo! ¡Mario快! ¡Ja ja! ¡Oye! ¡Esto no está tan mal! ¡Pero qué es eso! ¡Junto con otras nuevas pistas les ofrecemos la conducción antigravedad! Dios mío, ya traigo una escoba Joder, soy muy bueno con esto Río, ¿dónde c***o está eso? Oh no 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 , ¡Espera espera! Les presentamos el Labo Variety Kit de Nintendo, una nueva experiencia para Nintendo Switch 75 pu****dollares Mi mente dice que no, pero el crack, el crack me dice que sí VARIO Oye, tú no eres parte del juego Sus necesidades no son problemas ¿Vuelas? Arriba, arriba y muy lejos Sí, claro He vuelto a caer Nunca ahora sí me vas a conocer Victoria Y el ganador es Tobey Maguire